Bulldogs Ceuta de la segunda división andaluza de hockey línea juega este fin de semana la última sede de la liga regular que se disputa en el centro urbano Costa Santipetri. El sábado y en doble sesión medirá fuerzas a las 12.30 horas con el segundo clasificado Bulpinos y a las 15.30 horas con Macacos, quinto en la tabla. El conjunto Ceutí tratará de asegurar el segundo puesto de la clasificación de cara a la fase de ascenso con el fin de evitar la primera ronda de los play-offs y llegar más descansados. Tras la celebración de la quinta sede en Sevilla en la que no jugó Bulldogs, el combinado caballa cayó a la tercera posición a dos puntos del segundo. Por otro lado, los integrantes de la cantera de Bulldogs participarán en su primer amistoso en Fuangirola el 13 de abril ante Fuangirola Lions. Los equipos participantes en el torneo hispalense vendrán posteriormente a Ceuta a disputar otra competición. El club Fuangirola Lions ha transmitido a Bulldogs su intención de desplazarse a Ceuta para disputar una serie de amistosos con el fin de fomentar el hockey en la ciudad. Para ello, el club Ceutí debería garantizar el buen estado de las instalaciones para poder jugar estos encuentros con garantías, lo que conllevaría mejorar la pista de juego, es decir, el suelo, el vallado con los fondos asegurados y los propios vestuarios.